Baila bien, baila el mar Esa es la pregunta, hoy solo es bailar Baila bien, baila el mar Esa es la pregunta, hoy solo es bailar Todo lo que tengo no lo puedo ver de hoy Tengo lo que quiero, no lo puedo ver de hoy Todo lo que hiciste hoy no lo puedo ver Yo sé que es Como dice este espíritu tan profundo que dice así Baila bien, baila el mar Esa es la pregunta, hoy solo es bailar Baila bien, baila el mar Baila bien, baila el mar O sea que es esta pregunta, hoy solo es bailar Baila bien, baila bien, baila el mar Y yo sé que es lo que yo no lo puedo ver de hoy Tengo lo que quiero, no lo puedo ver de hoy Nada más Baila bien, baila el mar O sea que siempre arregló Y yo sé que es lo que quiero Diga bien, baila el mar Baila al ma, esa es la pregunta, o si no le hagan Baila al miento, baila al ma, esa es la pregunta ¿Por si no te salgas? ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Deja que pasar tiempo en mi rellón! ¡Muy claro! ¡Ostras! ¡Como si fuera tres, cuatro, cinco! ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Una canción! ¡Ostras! 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 esta pregunta esto lo es, ¿verdad? también esta pregunta esto lo es, ¿verdad? o esto lo es, ¿verdad? que esto lo es, ¿verdad? que eso lo es, ¿verdad? ¡Ostras! ¡Oh, oh! ¡Gracias!